El centro que viene cerrado, salta, mira el cabellazo, el rebote, está... No se puede creer, no se puede creer lo que se acaba de perder el conjunto de Mérida. Increíble. Tómenle la chapa porque no lo vuelve a ver. Es increíble, un balón que queda de rebote en los pies y es el saquero central, no es Salazar. Salazar es el que le pega. El número 3. ¿Es el 3 o el 13? 13, 13.